Todos ustedes, nos vamos con esto que suena de la siguiente manera Jaula de acero suena y dice Tengo una jaula de acero para agarrarle una paloma Tengo una jaula de acero para agarrarle una paloma Aunque se vaya pa'l cielo, me voy buscando su aroma Aunque se vaya pa'l cielo, me voy buscando su aroma Vuela, vuela palomita, vuela, vuela con cuidado Que aquí tengo tu paulita para tenerte a mi lado Vuela, vuela palomita, vuela, vuela con cuidado Que aquí tengo tu paulita para tenerte a mi lado Por eso estoy inventando un nuevo plumaje con alas Porque si no entra la jaula, me la agarraré volando Porque si no entra la jaula, me la agarraré volando Vuela, vuela palomita, vuela, vuela con cuidado Que aquí tengo tu paulita para tenerte a mi lado Vuela, vuela palomita, vuela, vuela con cuidado Que aquí tengo tu paulita para tenerte a mi lado Y vuela, vuela con cuidado Y vuela, vuela palomita, que yo te amo Bueno amigos, bueno mis amigos Y continuamos Y continuamos Con este sabor de siempre Recordando esa música Con sabor a cumbia Ahí está el saludo para esta raza del Garrovillo Con todos los poderes Saluditos, saluditos Ya vamos a complacer peticiones viejón Ahí estamos Suena y dice así Por eso me encuentro Tras de la reja Tras de la reja De mi prisión Cantar quisiera llorar No puedo, le faltan fuerzas al corazón Una mañana subí al jurado Y en un banquillo se me sentó Un licenciado y un juez de letras Como culpable me sentenció Pena de muerte pedí a la gente Hay cielos altos lo que sentí Y les confieso sinceramente Que como un niño me estremecí Como un niño Yo no le demoré a la ballena Que ella está dueña del ancho mar Es el horrible San Juan de Ulua Donde las penas voy a pasar Una mañana en mi Bartolina Un pajarillo me fue a cantar Era mi madre que a forma de haber sido amado Le fue a cantar Cuando haya vuelto allá en los mares Vayan mis restos a sepultar Una plegaria por Dios Le pido que fui culpable de tanto amar Que ella está dueña del ancho mar Bueno y por ahí me pidieron saludos especiales también Para Sara García De parte de Jessy Álvarez Seguiste el saludo bien especial para Sara García De parte de su amiga Jessy Álvarez Claro que sí por supuesto Saludos allá a su esposo también Que anda disfrutando en Rincón Latino esta noche Miren que bonito la estamos pasando También saludo especiales ahí para Walter Benítez El mero mero DJ ahí Saluditos a todos mis amigos Bueno y por lo que están bailando por ahí Pásenla bonito, pasenla agradable Porque nosotros continuamos por ahí con más músicas Amigos, seguimos sacando estos temazos Colombianos La burra tuerta y dice así Yo tengo una burra tuerta Que me da mucho trabajo Yo tengo una burra tuerta Que me da mucho trabajo Cuando la pego bien cargo Si empieza a armar el relajo Cuando la pego del carro Si empieza a armar el relajo Juana 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 Me gusta el nombre de Juana Voy llamarla por su nombre Le puse el nombre de Juana Voy llamarla por su nombre Y la burra condenada Repusando me responde Y la burra condenada Repusando me responde Juana Juana Puede que te montes Juana 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 Cuando me ve con muchacha, sé ponerme corajudas Cuando me ve con muchacha, sé ponerme corajudas Juana, bebe que te monte Juana, bote que te caruda Juana, si llegamos pronto Juana, bebe mi pastura Juana, bebe mi pastura Y claro que sí, por supuesto Qué bonito lo estamos pasando La tinta invitación es para todos ustedes Esos que están saltaditos por ahí Que se vengan a la pista de baile A disfrutar, a bailar, a gozar Con este sabor cumbiambero Saludos también por un amigo Martín ahí, hombre Mirá el amigo Martín ahí Desde Corinto, Morazán también Matapalo, 100% Eso Ahí estamos, saluditos especiales A toda esa linda gente Gracias por ese apoyo que siempre nos brinda Amigos, los dejo en buenas manos Con las voces de propietario Guanaco Swing Con ustedes Jaime Guevara Suena esto que se llama Me vaciló Dice así maestro Esa mujer que me quiso mucho Y me desprecia y no sé por qué Primero que me dio su cariño Qué corazón tiene esa mujer Esa mujer que me quiso mucho Y me desprecia y no sé por qué Primero que me dio su cariño Qué corazón tiene esa mujer Qué corazón tiene esa mujer Mi corazón ella destrozó Jujo nomás con mis sentimientos Mi corazón ella destrozó Música Estuvo contando que no me quiere Que solo me quiso vacilar Y yo tan tonto que le creía que mi cariño le iba a importar Anda contando que no me quiere, que solo me quiso vacilar Y yo tan tonto que le creía que mi cariño le iba a importar ¿Qué corazón tiene esa mujer? ¿De qué manera a mí me engañó? ¿Qué corazón tiene esa mujer? ¿De qué manera a mí me engañó? Hubo nomás con mis sentimientos, mi corazón ella destrozó Hubo nomás con mis sentimientos, mi corazón ella destrozó ¿Qué corazón tiene esa mujer? ¿De qué manera a mí me engañó? ¿Qué corazón tiene esa mujer? ¿De qué manera a mí me engañó? Hubo nomás con mis sentimientos, mi corazón ella destrozó Hubo nomás con mis sentimientos, mi corazón ella destrozó Ay, Benita y Morenita bailemos el tau-tao El nuevo ritmo que ha calzado sensación Se baila así, acurrucao, de medio lao, el tau-tao El tau-tao, el tau-tao El Tau Tau, el Tau Tau, el Tau 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 Morelita, bailemos el Tau Tau, el nuevo ritmo que ha causado sensación El maldita, morelita, bailemos el Tau Tau, el nuevo ritmo que ha causado sensación Se baila así, acurrucao, de medio lado, el Tau Tau Se baila así, acurrucao, de medio lado, el Tau Tau El Tau Tau, 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 el Tau Tau Y así la baila la gente de Irving, Texas ¡Qué bonito, milita gente de El Salvador! El Tau Tau, el Tau Tau, el Tau Tau, el Tau 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 ¡Y arriba la cerveza! Mirando llenarse el vaso y viendo crecer la espuma La mente se me hace bruma y los recuerdos no me hacen caso Va llegando paso a paso, siendo el más humilde Llevo el borracho perdido, digo maldito por mi fracaso Así como en la cerveza, la espuma desaparece Y en solo cuestión de meses, pues ya cambió mi vida en tristeza Por eso es que con cerveza, yo brindo por tu abandono Y fue por una cerveza que la adoré y la puse en un trono Una cerveza la traje a mí, pa' que alegrara mi vida entera Si la cerveza pudiera oír, tal vez llorara al saber mi pena Una cerveza la traje a mí, pa' que alegrara mi vida entera Si la cerveza pudiera oír, tal vez llorara al saber mi pena Mirando llenarse el vaso y viendo crecer la espuma La mente se me hace bruma y los recuerdos no me hacen caso Va llegando paso a paso, siendo el más humilde Llevo el borracho perdido, digo maldito por mi fracaso Así como en la cerveza, la espuma desaparece Y en solo cuestión de meses, pues ya cambió mi vida en tristeza Por eso es que con cerveza, yo brindo por tu abandono Y fue por una cerveza que la adoré y la puse en un trono Una cerveza la traje a mí, pa' que alegrara mi vida entera Si la cerveza pudiera oír, tal vez llorara al saber mi pena Una cerveza la traje a mí, pa' que alegrara mi vida entera Si la cerveza pudiera oír, tal vez llorara al saber mi pena Una cerveza la traje a mí, pa' que alegrara mi vida entera Si la cerveza pudiera oír, tal vez llorara al saber mi pena Una cerveza la traje a mí, pa' que alegrara mi vida entera Si la cerveza pudiera oír, tal vez llorara al saber mi pena Ay, agüita, agua de coco Ay, agüita, agua de coco Caramba, que las mujeres vuelven a los hombres locos Caramba, que las mujeres vuelven a los hombres locos Ay, agüita, agua de coco Ay, agüita, agua de coco Caramba, que las mujeres vuelven a los hombres locos Caramba, que las mujeres vuelven a los hombres locos Caramba, que las mujeres vuelven a los hombres locos Ay agüita, agua de coco, caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Ay agüita, agua de coco, caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos y de esta manera la estamos pasando bonito